Bienvenidos una semana más a Tech 3.0, ya sabéis, vuestro informativo tecnológico en Terra.es. Como siempre, soy Guillermo del Palacio y en esta ocasión os traigo un teléfono tan grande como llamativo, el Nokia Lumia 1520. Lo primero de todo, no tienes un déjà vu. Hace unas semanas ya os hablamos de un móvil muy parecido, el 1320, pero se trataba de algo así como la versión de gama media de este terminal. El 1520 pertenece a la aristocracia del sector, tanto por precio, 659 euros, como por características. Y es que Nokia, antes de ser finalmente absorbida por Microsoft, se dedicó a lanzar teléfonos de gran calidad y con el diseño característico de su gama más famosa en los últimos años, Lumia. El 1520 tiene las mismas 6 pulgadas de pantalla que el 1320, pero con un panel de mayor resolución que, además, se puede ver muy bien con luz directa. Siempre nos gusta encontrar un móvil que se pueda usar al aire libre. Además, las líneas están más cuidadas. A simple vista es igual que su hermano menor, pero de cerca no hay dudas de cuál de los dos es el elegante. Y eso, claro, sin olvidar la característica que hace del Lumia 1520 uno de los mejores smartphones del mercado. La cámara. Sí, se trata de un móvil que puede competir con los iPhone 5S, Nexus 5, HTC One M8 o Galaxy S5 y la culpa la tienen tanto el rendimiento como el sensor de 20 megapíxeles y tecnología PureView. La aplicación de cámara de Nokia es de las mejores del mercado y los amantes de la fotografía disfrutarán jugando con la apertura o la velocidad de obturación en una interfaz simple y funcional. El problema es que 6 pulgadas son muchas pulgadas, así que no se trata de un móvil para todos los bolsillos, en todos los sentidos. Por otro lado, Windows Phone es un gran sistema operativo, pero todavía tiene una tienda de aplicaciones bastante desierta. Eso sí, al menos están las apps básicas como WhatsApp, Facebook o Twitter. Eso es todo por hoy, la semana que viene más y mejor, pero hasta entonces recuerda que tienes toda la información tecnológica en Terra.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!